Realizar una película siempre resulta un trabajo titánico, pero el esfuerzo que conlleva una película de acción, que además se da el lujo de tener a los mejores actores de este género, resulta impresionante. Esto es enfoque en un especial dedicado a los hombres rudos de la pantalla y a una cinta simplemente indestructible. Sylvester Stallone, más allá de las apariencias, siempre ha buscado ser un visionario en su campo. Las cintas que te mantienen al borde de la butaca, la acción. Y durante más de tres años preparó una cinta que reuniera al mejor talento de este tipo de cintas, con el riesgo natural que conlleva un proyecto de esta magnitud. Generar esa adrenalina en pantalla y controlar un casting como el de este film fue sin duda complicado, especialmente cuando Sly, como director y escritor, buscó en todo momento mantener el estilo clásico de las cintas de acción, con verdaderas secuencias de peleas, explosiones y disparos, minimizando los efectos digitales. Asimismo, la preparación física es profundamente importante, no solo para las estrellas del film, sino para una serie de extras que deben ser entrenados para poder realizar cada secuencia, que por supuesto representa un riesgo. Otro más de los elementos que te sorprenderán en este film. ¡Me voy a dar dinero! ¡No! ¡No! The Expandables. Los indestructibles. En Enfoque Golding.